El comando del Departamento de Policía Cesar en la lucha frontal contra el delito en todas sus modalidades, el personal de la seccional de investigación criminal Sijín, logró en las últimas horas la captura de una persona por el delito de homicidio. Unidad de policía judicial adscrita a la Unidad Básica de Investigación Criminal Sijín, lograron la captura de Luis Eduardo Rivero Pavón, de 25 años, quien le causó la muerte en medio de una riña al señor Joyner Antonio Rossellón Feria. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido. Posteriormente es traslado hasta la instalación de la URI, donde deberá responder por el hecho anteriormente señalado y dejado a disposición de la autoridad competente, mediante audiencias de legalización de captura, le dictan medida intramural.